He llegado ahí en Cruz Roja, he llegado en un momento cuando no tenía nada, de verdad, y me han ayudado. Toda la vida me ha gustado ser así, sé trabajar, sé hacer bien con mí misma, ser contenta con mí misma, que he llegado yo en un momento cuando estaba muy abajo, ¿sabes? Y me han dado así, esta chispa, ¿sabes? Una cosita que me han levantado, para mí ha sido, no sé, para agradecerlos. Ahí estudiando todos los días, me salió un trabajo después de unos 300 euros, iba por la mañana con el señor y por la tarde estudiando. Fue un retro, pero bueno, a mí me ha encantado, seis meses ahí estudiando. No sé, cuando terminé, fue una cosa que me alegró tanto, digo, he conseguido hacer esto, digo, como yo quería hacerme, me digo, cuando estuve pequeña y no tenía la oportunidad, porque no he tenido dinero, digo, ahora por lo menos a un auxiliar me sirve, ¿sabes? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Por eso sí que estoy muy contenta, muy contenta. Y desde febrero ya empecé en una residencia, que sigo ahí, me han prolongado el contrato, Cruz Roja, pues yo lo veo muy bien y no sé si tenía que dar una nota de uno al diez, le daría un diez, porque de verdad se implica, ayuda bien a la gente. Para mí ha servido de maravilla.